Y lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Y lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte Por siempre cantaré de tu amor Sí, amor, que me rescató, que me limpió Que me nací, la vida de tu sangre abrió el camino Y nunca se cerrará, tengo libertad Dios ha visto tus batallas, Él sabe cuán difícil es Él sabe que te has querido rendir, Él sabe Pero Él dice que Él está contigo Y Él nunca te fallará, nunca te va a dejar Sigue peleando, sigue peleando, mi niña Solo quiero darte un beso Solo quiero darte un beso Ven a mis pies Ven a mis pies Ven a mis pies Ven a mis pies Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Por siempre cantaré Por siempre cantaré